Corazón venelao, corazón venelao, corazón venelao Puedo como un loco en tu cintura desbloca Corvo de tu pecho el veneno regalado Una telaraña de mi guardo me has echado Mira yo lo veo a todo En la noche oscura te he girado las venidas Como de tu pecho el veneno regalito en su lado Quiero tu cintura pero todo se ha borrado Ahora yo me vuelvo un loco, cojo Corazón venelao, 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 venelao Ay corazón venelao, venelao, venelao Corazón venelao, venelao, venelao Ay corazón venelao, venelao, venelao 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 Melo No, ni siquiera peteando Pútulo Melo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!